Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, el espacio en el que pueden ver en imágenes lo que ha pasado esta semana en cuanto a información se refiere en el Bajo Aragón histórico y también en las cuencas mineras. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y por eso hemos hablado de esto en nuestra encuesta semanal. ¿Incluyen ustedes los productos típicos de la tierra en su menú de Navidad? Vamos a verlo. La carne de aquí y el cardo también del pueblo, en mi casa cenamos cardo el día de Nochebuena, o sea que es que si es prácticamente todo aquí, de fuera el pescado, el marisco. El vino también, pisa con roña, cuando llevamos los pedidos de arena el vino sale especial. Pues turrones de aquí de la zona, cordero de aquí de la zona. Pues como están mandados. Todo lo que se cena la gran mayoría pues son productos que se compran, aparte de comprarlos aquí en el pueblo o en los pueblos limítrofes, vale, pues se compra, no sé, pues el cordero, no sé, pues cosas así. El turrón de aquí de Alcañiz, champán de Bordejé, aragonés también, todo productos aragoneses, jamón de Teruel, pues eso. A ver, siempre se come carne asada, vale, pones ternasco asado que es de la tierra y luego también pues echas un poco de marisco, entonces ya, eso ya no es más, no es tanto de la tierra. Yo tengo muy buen vino y cosas de Aragón, que me gusta, y amo Aragón. Pues ya lo han visto, los bajoaragoneses sí que apuestan por incluir los productos de la tierra en el menú de Navidad. Y precisamente coincidiendo con estas fechas, les voy a proponer un plan para la próxima Nochevieja. ¿Qué les parece ir a Andorra, concretamente al Hotel Andorra? Yolanda Tello nos trae la recomendación semanal desde allí. Despide la última noche del año y comienza 2017 en Hotel Andorra. Un menú con el que se usará la boca agua, selectos caldos y licores, bolsa cotillón para animar el ambiente y por supuesto, uvas de la suerte. Música en vivo con famoso trío musical y barra libre durante toda la noche. Y sin olvidarnos de la recena, ven a despedir la última noche del año. Hotel Andorra. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, me parece que les traemos una buena noticia porque por fin nos abandonan las nieblas, pero eso sí, prepárense porque viene una borrasca que va a dejar lluvia, sobre todo en la comarca del Maestradgo. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Calaceite. ¿Qué tal, cómo están? Fin de semana invernal, el que tenemos por delante sobre todo por la borrasca que nos va a empezar a afectar a partir ya de esta misma tarde en muchos lugares. Además, como han podido comprobar, ya se empiezan a registrar las primeras precipitaciones. Dejamos atrás estas nieblas que como ven todavía pueden persistir en algún lugar, pero la situación cambia radicalmente. Vamos a tener un tiempo borrascoso, húmedo, vamos a tener lluvias que van a afectar a todo el territorio y que, atención, pueden ser localmente intensas y fuertes en el Maestradgo o incluso en localidades de aquí, de la comarca del Matarraña. Esa borrasca con vientos asociados de levante procedente del Mediterráneo seguirá afectándonos el domingo y provocará del mismo modo tiempo inestable. Eso sí, las temperaturas van a subir. Dejamos atrás esta situación de nieblas y heladas y las temperaturas van a ser más propias incluso del mes de noviembre que no de pleno invierno. Pero atención porque hablaremos la semana que viene porque ya entrará el frío invernal. Y para finalizar nos despedimos con un refrán que dice, boira, en diciembre niebla o solano viene. Que pasen un feliz fin de semana. Y tras haber visto el pronóstico del tiempo para el fin de semana, continuamos ahora con el repaso de la actualidad de la semana y lo hacemos en titulares. Continúa la oleada de robos en el Bajo Aragón histórico. Los últimos se produjeron hace apenas unos días en cuatro viviendas de Valjunquera y Valdeltormo. La Guardia Civil investiga los hechos porque podrían tener relación con los ocurridos el pasado mes de noviembre en varias unifamiliares de Calanda y de Alcañiz. El Bajo Aragón reclama una solución global contra los daños causados por jabalíes en campos y carreteras. El exceso de animales se ha convertido en un auténtico problema y por ello el territorio reclama una actuación urgente al gobierno autonómico. Cuatro comarcas bajo aragonesas podrían quedarse sin pediatra el año que viene por el concurso de traslados de médico especialistas convocado por el gobierno de Aragón. A los actuales pediatras de Caspe, Andorra e Ijar les han concedido el traslado que solicitaron pero la situación más preocupante es la que se vive en Valderrobres donde la plaza lleva nueve años desierta. El Bajo Aragón Caspe no descarta movilizaciones si la compañía Renfe no posibilita a los usuarios poder adquirir billetes en las estaciones de la zona. Los afectados temen que la línea sea eliminada al no contar con datos concretos en cuanto al número de viajeros aún más después de que la operadora continúe presionando al gobierno para que efectúe el pago de 4,3 millones de euros con los que mantener las líneas deficitarias del territorio. Llegó incluso a bloquear durante 24 horas la venta de tickets online. Y Alcañiz ha sido esta semana en la capital española del humanismo. Esta tarde finaliza una nueva edición del curso interdisciplinar de humanidades en el que especialistas de todo el país y del extranjero han analizado el humanismo en conferencias y coloquios. Se ha hablado de la torre gótica y hoy de la ronda belchite y su contexto en la evolución de la ciudad. El Ayuntamiento de Alcañiz repara la calle La Cueva tanto las canalizaciones en las que se han introducido nuevos servicios como el gas como también el pavimento. Los trabajos se prevé que terminen el mes que viene y con esta actuación el consistorio ha invertido medio millón de euros en el casco antiguo gracias también a la llegada de diferentes líneas de financiación. Y lo veíamos en el primero de los titulares. Valjunquera y Valdeltormo han sido las últimas localidades en registrar robos en el medio rural. La población está temorizada porque se sienten vigilados por los cacos. Nueva oleada de robos en el territorio. Valjunquera y Valdeltormo han sido las últimas localidades afectadas por los ladrones que se han cebado con cuatro viviendas unifamiliares en las últimas cinco semanas. Los delincuentes accedieron en todos los casos por la parte trasera de la vivienda para sustraer joyas y dinero en efectivo. Los vecinos están más que inquietos con miedo, con miedo porque en poco más de un mes han entrado en tres casas aprovechando que no están en casa. Se trata de tres viviendas en Valjunquera y una en Valdeltormo. Todas las viviendas afectadas están habitadas y los vecinos sospechan que los ladrones puedan tener algún enlace externo ya que todos los robos se han producido en momentos puntuales en los que sus moradores han salido por un breve lapso de tiempo. Da la casualidad que justo es cuando salen de casa no entran en las que no hay habitadas, que las hay, que son gente de veraneo, en estas no entran. Entonces la gente, claro, sospechan también de que puede haber alguna información o alguna cosa para que la gente esta sepa cuándo sales. Los vecinos se sienten impotentes y temen una nueva oleada de robos. Es por ello que han comenzado a organizarse para estrechar la vigilancia en colaboración con los agentes de la Guardia Civil. Y para hablarnos de la agenda deportiva de este fin de semana, nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta Motorland porque precisamente este fin de semana se disputa la X-Raid, prueba de enduro con la que el circuito alcañizano cierra el calendario de actividades. Vamos a verlo. Pues una vez más nos hemos acercado a las instalaciones de Motorland Aragón. Este terreno que ahora mismo estoy pisando lo van a pisar este fin de semana los pilotos que van a participar en una nueva edición de la X-Raid. Vamos a tener cuatro pruebas, cuatro mangas de carreras durante todo el fin de semana. Mañana sábado tendremos dos mangas de carreras y los fuertes, la parte élite de la X-Raid, disputará su prueba el domingo por la mañana. Y entre los pilotos que van a participar en esta X-Raid vamos a encontrar a varios pilotos del Bajo Aragón. Concretamente tenemos a varios pilotos de la comarca del Matarreña. Estarán los hermanos Millán, David y Alejandro, también estará Raúl Guimera y de aquí, de Alcañiz, está previsto que participen, entre otros, Javier Romero y Chus Herrero. Bueno y para los amantes de aletismo tenemos una nueva cita en ese calendario de carreras intercomarcales que se celebra en todo el Bajo Aragón histórico. En este caso la cita va a ser el domingo por la mañana a partir de las 10 y cuarto en Caspe, con la séptima edición de la Zambomba, abierta para todas categorías, tanto las escolares como también las categorías de adultos. Y esto es todo, simplemente desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Y una semana más vamos a ver también qué actividades culturales nos esperan este fin de semana. Nuestra compañera Eva Bielsa nos lo cuenta. Todavía sin planes. Durante este fin de semana nos esperan en el territorio tres conciertos de Navidad, en Andorra, Albalate y Alcañiz. Además esta tarde en Andorra en la Plaza del Regallo concentración y lectura de un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres. En el espacio escénico por su parte habrá teatro. En Caspe una conferencia sobre el Quijote y en Albalate un espectáculo de magia. En Alcañiz entre hoy y mañana habrá un festival de playbacks. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Nuevo Hotel Andorra. Para el día a día, menú diario o especial de fin de semana. Abierto para comidas y cenas. Ideal para reuniones familiares en las que los más pequeños también podrán disfrutar de la zona de juegos. Y con un comedor para mil comensales. Ven a conocernos. Pues hasta aquí una semana más el repaso de la actualidad de la semana en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, les espero la semana que viene el próximo viernes con más noticias y más información. Ahora les dejo con una felicitación de Navidad muy especial hecha con todo el cariño del Grupo de Comunicación La Comarca. Os deseamos Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo Aragón